Pues creo que nos quedamos en esta escala Y hoy vamos a hacer la siguiente Que sería Aquí Bueno, pues ya he perdido la cuenta De cuántas escalas llevamos con la duzaina Pero yo estoy notando una mejoría bastante importante He estado tocando este fin de semana Y parece ser que empiezo ya a que mis dedos vayan un poquito más ligeros Sin tener muchos problemas a la hora de hacer notas, de hacer canciones Y me parece que es un gran ejercicio para hacer en nuestra casa Durante media hora al día Así que nada, la siguiente escala sería aquí Y ya la está practicando un poquito Pero claro, ya se te van juntando todas Y se te va haciendo un poco la cabeza agua Así que nada, voy a intentar que me salga un poquito bien Y os sigo contando Bueno, bastante bien Así que ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, hacer todas las escalas Y hasta llegar a la última que hemos hecho Que os recuerdo que era en esta posición Así que nada, ya os dije en el vídeo anterior En el que si estamos relajados Sin que nadie nos moleste Solitos Vamos a estar mucho mejor Y nos va a salir También vamos a estar más concentrados Y nos va a salir bastante mejor Mierda, ¿eh? Mierda, ¿eh? Mierda, ¿eh? Mierda, ¿eh? Mierda, ¿eh? Mierda, ¿eh? ¡Gracias! Otra vez la misma Yo lo que intento hacer es Si me equivoco en una escala Vuelvo al principio Como un castigo Si los fallos son mínimos Tampoco tenemos que Darnos Mucha caña Pero bueno, ahí ya cada uno Que haga lo que Crea conveniente consigo mismo Volvemos a empezar ¡Gracias! Bueno, pues ya veis que por ahí Van Que tengo mis fallos Pero bueno, esto ya sabéis que Con estas navidades que hemos tenido Que no he hecho nada Ya veis que cada vez van saliendo mejor Así que nada, os animo A que hagáis las escalas Que lo vais a notar Un montón Así que yo voy a seguir Voy a continuar un ratito Que tampoco llevo mucho rato Y ya os iré contando En el próximo vídeo O ya veremos Una cosita Importante Es que a lo mejor Yo ahora mismo Estoy yendo muy rápido A lo mejor tengo que hacer las escalas Un poquito más despacio Un poquito más Hora Un poquito más ÉQUIVO Vamos lo un poquito más Hora ¡Gracias! ¡Gracias! Ya veis que haciéndolo un poquito más despacio Igual iba por encima de mis posibilidades Nos vamos a dar cuenta mucho mejor de donde poner los dedos Y de hacer un poquito mejor las escalas Es mejor hacerlo despacito Y a medida que nos las vamos aprendiendo bien Ir aumentando un poco la velocidad Así que nada, os dejo aquí Darle caña y arriba la dulzada ¡Gracias!